El venezolano Gleyber Torres conectó la noche del lunes durante la victoria de los Yankees sobre los marineros, su cuadrangular número 33 de esta temporada. El bambinazo fue el número 13 de Torres en el mes de agosto, convirtiéndose en apenas el cuarto jugador en la historia de los Yankees, en sacar 13 o más vuelas cercas en un mes. Los otros, Babe Ruth, un total de 15, Joe DiMaggio, 14, Mickey Mantle, 13. Con el cuadrangular de Torres y los dos de Mike Fork, los Yankees llegaron a 64 en el mes, extendiendo su propio registro de cuadrangulares en un mes, con cuatro duelos pendientes todavía antes de la llegada de septiembre. Los Yankees batearon tres cuadrangulares por vez número 35 esta campaña, la segunda mayor cifra en el béisbol de grandes ligas por detrás de los mellizos, con un total de 39. Nueva York es solo el tercer club en la historia en sumar 35 juegos de tres o más cuadrangulares, en los primeros 133 cotejos de una temporada, uniéndose a los mellizos de este año y los marineros de 1977. Pa' que te enteres con Raquel Infante.